muy buenas a todos bienvenidos al canal soy dark falgu y vamos a continuar por donde lo dejamos en dark souls chicos he mejorado cositas vale os voy a enseñar cómo voy ahora mismo he subido niveles vale pero aquí ver estado he subido niveles estoy en nivel 23 con la misma build vale voy con vitalidad aguante fuerza y destreza de acuerdo tengo un arma nueva que es la la barda vale la he mejorado a más tres aquí bueno aquí la tenéis vale a la barda más tres y mi intención ahora mismo es enfrentarme a jabel de acuerdo deja ver en las primeras los primeros vídeos me dio una paliza una soberana paliza vamos a ver ahora comía la barda a nivel 3 y un poquito más menos digamos menos malo menos manco vamos a ver si puedo con jabel chicos vamos a probar de acuerdo y si no pues algún cortecito y lo dejamos o sea seguimos donde lo habíamos dejado vale que ahora os explicaré un poquito pero vamos primero a enfrentarnos a esta bestia ven aquí campeón que tengo cualquier que te quede que te pasa que de ganes a mí a mí a hoy a ya 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 no tío ya no ya no soy el mismo de antes a ver aquí que tengo un basta que toma ya bueno ya le quito más vida vale la cosa va mejorando un poquito parece que ya es posible vamos a ver jabel vamos a cortarlo bien como se pone en posición de dame tú que yo ya veré hago aquí el esquive si no le puedo pillar el basta el combate se va a basar en basta vamos a ver ahí se con ataque ahí le pilló le tengo vale le he quitado ya un cuarto de vida vamos a por él vamos a hacer este ataque es gratuito vale bien bien hay que seguir teniendo cuidado vale es jabel jabel me te mete unas hostias muy serias allá va allá va bien vamos a hacer este este basta chicos vamos a curarnos por lo menos una vez vale porque dos veces se me va a pillar de vellón ahí ya está ahí va ahí va el ataque si el esquivo cuidado javi se revela cuidados está está tenso jabel está tenso atención cuidado vuelva por mí allá va el ataque atención lo esquivo le pido por la espalda ahí está el basta chicos vamos a curarnos otra vez que con un golpe me guansotea allá va le esquivo otra vez chicos le tengo le tengo le tengo le ataco cuidado esquivo cuidado con la estamina cuidado con la estamina que la alabarda gasta mucha estamina allá va la carga le pido por la espalda le tengo ya donde quería y atención porque le queda un basta vamos a curarnos no me la juego ni un poquito ahí viene ahí viene el ataque de jabel atención sigue por la izquierda atención voy por la izquierda le rodeo allá va el ataque le esquivo esa puerta está abierta ya contaré allá va y vale esquivo me pongo su espalda y le hago el basta chicos le tenemos a jabel muere puto jaja que me das anillo de jabel vale este anillo es para aumentar la carga de peso que puedo llevar de acuerdo vale chicos voy a hacer un cortecito vale y vamos a ir donde lo dejamos porque ahora mismo podría ir por aquí de acuerdo pero algo me dice que por aquí es demasiado pronto para mí estamos en cuenca cuenca es una ciudad de españa no sé qué partido político han votado en cuenca pero mira cómo está la ciudad que da penita verla vale así que bueno voy a hacer un cortecito chicos y vamos a continuar por donde los dejamos y ya os pongo un poquito al día de lo que he hecho fuera de cámara vale ahora vengo chicos vale gente voy a estoy por aquí vale ya he vuelto a la zona como veis chicos he metido estas mejoras en la hoguera vale ahora desde la hoguera puedo reforzar arma reforzar armadura y reparar equipo vale esto es una cosa que tenemos que pillársela a andré que está aquí abajo y con eso pues ya puedo pues lo dicho vale mejorar el arma reforzar el arma reforzar el escudo y armadura perdón y reparar el equipo esto creo que es la fortaleza de sen no estoy muy seguro vale chicos pero por vídeos y tal me parece que esto es la fortaleza de sen con la cual lo vamos a dejar para más tarde vale vamos a seguir bajando he vencido al enemigo este que me mató en el último vídeo vale donde se acabó el último vídeo pues le vencido vale aquí está andré y aquí el señor biker world y aquí había un enemigo vale que me lanzaba rayitos y tal y pues le matado vale y ya podemos para seguir avanzando por aquella puerta yo creo que el juego me pide que siga el camino por aquella puerta vale me metido un poquito he visto los enemigos y les he matado relativamente fácil vale así que yo creo que por ahí es donde debo ir había más caminos vale he encontrado por veros un par de caminos por ahí que me llevaban a otra zona y no estoy yo muy seguro me parece que esas zonas son más adelante una vez ya la habéis visto vale era cuando veces donde vence esa javel la cuenca tenebrosa eso me parece que es más adelante y bueno yo voy a seguir por aquí vale chicos y si no pues la fortaleza de sen es otro camino y había también una puerta con niebla que ni siquiera ha intentado entrar vale no sé qué camino sería pero bueno me parece que era un boss era donde la parroquia arriba del todo tenía que subir por cierto también mate al mago este que me que me tiraba hechizos desde las alturas y también he matado al jabalí vale al jabalí también me lo cargado era fácil vale el jabalí esquivarle era muy fácil cuando te venía con la embestida simplemente le esquivabas y le tenías que atacar le tenías que hacer bastak le tenías que matar a base de bastak vale porque cualquier golpe tiene una armadura muy muy fuerte y no y rebotadas era matarle a base de bastak y digamos vulgarmente era meterle la espada por el culo así de sencillo fácil y para toda la familia así que nada chicos vamos a continuar por ahí vale he estado leveando he estado limpiando toda esta zona he cogido todos los objetos liberado a un tío que estaba preso en una cárcel he abierto la puerta de la zona del dragón vale había una puerta y cerrada que necesitaba una llave la he abierto he bajado he cogido este escudo que llevo vale que parece ideal para hacer parris voy a ir con él de momento vale vamos a ver qué clase de enemigos hay aquí y ya veo si me pongo la la barda o sigo con la espada larga chicos más cómodo yo me siento con la espada larga por el tema de bloquear y hacer parris chicos pero si veo que estos enemigos son monstruos que no ataque que vamos que no se le puede hacer un parry pues tiro de la barda y aquí paz y después gloria vamos a continuar por el bosque este el jardín tenebroso digo yo que deben me ha salido una especie de árbol por aquí antes por esta zona más o menos aquí le tenemos vale ese es el árbol que me ha salido que parece que da golpes a larga distancia vale así que no quita mucha vida vale y como veis tampoco es que sea con la la barda le matado más rápido chicos me parece a mí que va a ver el cambio de arma voy a avanzar un poco más a ver que nos encontramos y si veo que la cosa se complica tiro a la barda y lo dicho aquí para ti después gloria vamos por aquí a ver supongo que habrá que seguir un no vale ahora se podría bajar por aquí si se podría bajar por ahí vale pero vamos a continuar mira como me vuelvas a dar estos sustos te parto la boca en dos me hago un bocata con tu de lechuga oye empiezan a ser durillos estos enemigos chicos bueno vamos a curarnos a ver que me da este mira hemos comorado estos para curar envenenamiento causado por las malditas ratas de los en fin vamos a continuar chicos debería ir por ahí vale hay un camino vamos a ir por este no me quiero caer que aquí tiene pinta de que si te caes mueres vamos a ver tenemos eso es una especie de objeto no parece si lo que pasa que para llegar ahí no sé quiero ver en busca de hogueras o algo chicos vamos a investigar la zona cuidado los árboles vamos a pasar un poquito de ellos vale bueno quiero pillar mira aquí hay un objeto gran arma de anónimo ahora me pongo a la barda vale chicos estos estos bichos vale me agarra me come el árbol uy no me ha matado no sé por qué bien bien buen esquive ese sí señor gran muerte ahí estamos chicos como debe ser como los grandes como los pros ahí esquivando como dios manda que forma de esquivar no es mejor que tirarse por un precipicio así ya no te da el bicho en fin vamos a reiniciar la zona a ver tengo que volver a por las almas bueno tenía muchas de todas formas puedo prescindir de las almas un poquito ahora mismo chicos vamos a continuar por abajo vale vamos a poner la la barda vale parece que funciona mejor contra esa clase de enemigos me he puesto la niña de habel así que puedo ir con más puede con el arco también antes no podía vale pero como llevo la niña de habel ya puede ir con el arco y con la la barda me la pongo a dos manos que es mejor y vamos a volver chicos venga vamos para allá a ver vamos a investigar esa zona que parece amplia y con varias varias bifurcaciones vamos a correr anda porque ya de por si el personaje es lento corriendo vale ya estamos en el bosque este otra vez en el jardín tenebroso de las tenebrosidades vamos a ir por aquí aquí había un enemigo ahí está y le tenemos es más rápido con la la barda duran dos golpes con la la barda así que voy a ir con la la barda luego tengo este golpe de la barda esto no sé sinceramente si te cubres o no sé qué es esto bueno chicos antes he ido por ahí bueno antes tenía que haber ido por ahí bueno lo he visto pero he dado vuelta he ido por aquí aquí está el árbol vamos a hacerle el ataque doble este que está muy bien y luego le damos con un R1 y terminamos la faena oye más musgo morado de este vamos a continuar chicos ahora mismo soy hueco quiero pillar mis almas allí están al fondo cuidado va a salir un árbol de esos por aquí que antes me ha salido digamos que entre comillas por la espalda vale aquí tenemos dos árboles vamos a hacerle el combo este de R2 y un ataque de a la barda vale vamos a dejar que la estamina haga su función vaya 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 doye del árbol también cuidado que los agarres del arbolito como habéis visto son muy sexys bueno escribe ahí le damos este golpe y le damos este y ya el árbol cae vale chicos pues voy a pillar las almas lo primero que no sé cuántas tenía sinceramente vale ah bueno tenía 5 mil y pico bueno 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 casi las dejo ahí tiradas vale vamos a continuar por aquí hay algo extraño que brilla no sé yo si es buena idea acercarnos a eso vamos a ir porque no tenemos otra opción vamos a leer a lo que nos pone aquí intenta atacar bendito sea el sol vale esto es un muro oculto ya sabía yo que alguno de estos tendría que haber hay una hoguera y hay un señor que es un fantasma vale chicos vamos a descansar un poquito en la hoguera se van a respamear los enemigos vamos a ver si podemos subir a un nivel voy a ir a vitalidad vale suelo subir vitalidad primero cuanto más vida menos me matarán y nada chicos vamos a continuar a ver qué tenemos por aquí a ver cositas esto qué es abrir cerrado con algún mecanismo está claro que este mecanismo algún tipo de hechizo o algo ya lo veré a ver vamos a ver qué nos pone aquí el cartel este derecha derecha si la hoguera que acabo de encender vale pues se puede ir por aquí detrás de momento voy a seguir este sendero aquí ha muerto alguien tenemos niebla ¿no? si vale tenemos niebla vamos por aquí voy a intentar sudar un poco de la niebla ahí va una emboscada bien fuerte con los arbolitos esto vamos a matar a este se mueren de dos golpes chicos tampoco es que sean muy complicados es un poco más tener cuidado tener cuidado que no te pillen dos o tres a la vez y nada chicos vamos a ver vamos venga vamos a ver ven aquí campeones que me tenéis contenta eso que soy un tío vale ya han muerto los dos le pillo el musgo morado este que me viene muy bien para curarme las oye debería ponérmelo debería ponérmelo aquí los musgos estos vale para si me envenenan pues curarme directamente y ya está bueno por aquí no hay poco más ¿no? antes de ir a la niebla esa quiero investigar un poquito el sitio este a ver si me salto algo chicos aunque luego fuera de cámara le daré más vueltas ¿vale? y veré cosas y luego os explicaré como de hecho como estoy haciendo con cada vídeo de estos voy a ver el sitio ¿vale? aquí tenemos una hoguera de todas formas si muero reaparezco ahí y vuelvo por la puerta no pasa nada quiero ver había un objeto que no podía coger y quiero ver si hay alguna manera de cogerlo oye mira como este señor este señor encima se stunean con el primer golpe cuando pillas uno solo son fáciles cuando pillas dos o tres ya pues la cosa cambia vale chicos quiero llegar ahí tiene que haber algún camino para llegar ahí lo que pasa es que está rodeado de un barranco y no hay ningún puentecito ni hay nada que pueda no no hay nada por aquí chicos vamos a seguir por el otro camino que habíamos dejado atrás a ver que nos encontramos a ver tenemos sigue el sendero cuidado árbol ataca árbol peligroso cuidado que tienen distancia tienen bastante distancia oye segundo golpe de alabarda es una burrada me gusta me gusta la armada me habían comentado que estaba un poquito op en este juego esta no es la que me han comentado la que me han comentado es alabarda de cristal que no sé que cambiará con esta pero bueno esta de momento oye espérate no quiero problemas con estos no va a ser que me dé que me dé un empujón y sabéis donde acabo no pues eso venga vamos a continuar por aquí abajo a ver parece que este sendero lleva a un objeto allá al fondo si hay un objeto es eso que brilla allí no hay nada así que vea especialmente peligroso de momento vale ah esto es de la cuenca aquí es donde lo de Hubble vale pues es un punto de unión entre Hubble y o sea el burgo el burgo de los no muertos y Hubble vale ahí hay algo ah esa movida se mata no y te da o se va directamente vale chicos podría ir bajando vale pero venga vamos a volver a vamos a ver que había atrás de esa niebla vale porque estoy viendo que esta zona es más amplia de lo que parece y a esta zona puedo volver por donde el combate con Hubble así que vamos a volver donde la niebla pasamos y a ver que enemigo nos espera tras la niebla creo que sé quién es creo que sé quién es no estoy muy seguro pero creo que es Sid el traidor vale que es el dragón este que traicionó a los dragones vale y si se unió a los por los señores de la llama vale y así que venga vamos a ver si es Sid que no estoy seguro chicos yo sé que estaba por esta zona y me suena que era este jardín tenebroso donde estaba Sid pero no me acuerdo bien vale y ese objeto ya veré como lo cojo y aquí este árbol me ha dejado más musgo dorado morado así que venga vamos para allá a ver que tras la puerta número uno que se esconde tenemos una hoguera ahí debería recargarme los estus lo voy a hacer no tengo humanidades he cogido una humanidad doble gemela que supuestamente solamente me dan dos más y ya está no me recarga los estus debería avivar vale lo que voy a hacer chicos es antes del combate vale me voy a tomar bueno me voy a dar un a consumo y vamos una humanidad un doble de estas supuestamente me da dos ahí está y ahora anuló el hueco vale ya no soy hueco el resultado como humano vampirito ya es humano ya no es un vampiro y ahora avivo el fuego vale avivo el fuego para que me den más estus porque no vaya a ser que sea un combate contra un jefe y necesite varios estus vale ya tengo 10 así que nada chicos venga vamos a continuar vamos a ver que hay tras la puerta número uno se esconde no esta no es esta no es era por aquí bueno aquí han respameado enemigos así que hay que tener cuidado los arbolitos cachondos están ahí al fondo vale ahí están vamos a atravesar la niebla y a ver que se esconde tras la puerta número uno chicos tenemos no tenemos nada seguimos con el bosque y estos me siguen además así que espera me voy a enfrentar a estos cuidado es que tienen bastante alcalde buen esquives hay dos dos golpes sí señor dos a la vez como los buenos pros y aquí nos queda un imbécil le matamos vaya macho un doje lo que pasa es que la estamina a la barda la estamina se la fuma que no veas con dos golpes ya eso dame musgos dame musgos que yo ya tú dame musgos que yo ya a ver vale chicos aquí hay un cartel secreto más adelante que tenemos aquí no hay nada no de momento no veo nada no hay ningún secreto así que bueno vamos a ver que hemos venido de allí esto supuestamente es un secreto pero yo de momento no anda ¿qué es eso? ¿es enemigo esto? anda estaba escondido como un puto ¿se ha muerto? me da la sensación de que se ha muerto vale pues nada chicos vamos a continuar a ver bueno espera voy a explorar esa zona de arriba porque esto estaba escondido así que bueno no sé yo si he visto un objeto ahí al fondo esa es ven con papi ¿qué eres? juego los arbolitos de los huevos tío vale este señor ya ese señor ya la cosa aquí ya se está complicando ¿vale? tengo una hoguera cerca de todas formas uff no me gusta ese no me gusta que haya tanta gente aquí vale espera ahí va ahí va platicazos ay 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 ¿qué ha pasado? ah digo me he quedado imbécil creo que había palomado chicos nada nada seguimos seguimos a ver venid venid en cola por favor uno dos ah que estoy ah que no puedo rodar ¿qué me han hecho? no puedo rodar estoy como gordo macho me han reventado diez golpes a la vez gracias por tanto Dark Souls venga vale chicos estoy investigando la zona a lo tonto ¿sabes? a lo tonto me estoy metiendo aquí no estoy ni viendo dónde estoy yendo y de momento pues estoy oyendo de gente que me vienen me quieren pegar ay Dios santo ay vale oye me dejáis en paz colega que sois muy pesados tío oye este juez es el que estaba donde me ha salido toda la gente anda mira ahora miro eso vale chicos me tengo que cargar a esta gente sea como sea porque al final voy a tener problemas aquí es donde he mandado a la cosa esta así que vamos a cuidado cuidado que tiene ataque a la distancia porque se toma al tonto este corriendo por ahí el grandullón me da miedo así que vamos a ir por aquí me llevo a este puesto claro que me da miedo como que me ha asociado de un golpe macho voy a tirar voy a tirar con lo que me espera aquí dentro otro nada chicos tenemos la hoguera cerca no os preocupéis no pasa nada 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 no pasa nada chicos no aquí estamos otra vez nada pasa nada estamos acá al lado mira mira vamos para aquí directos y ya no hay niebla no claro ya no hay niebla no sé el tema de la niebla esta como funciona chicos el dark souls 3 era cuando pues el combate contra voces vale eh espera tenía que agarrar a los tontos estos que luego se me acumula y nos pasa lo que nos pasa vale dame musgo tú dame musgo que yo este es rojo me parece que este curaba las hemorragias no estoy muy seguro vale vale voy a intentar matar al tonto este vale vale he dicho intentar evidentemente no se le puede hacer un fast attack no no vale vamos a hacerle el ataque de R2 que es muy sexy muy chulo a ver es muy lento vale lo que pasa que cuando vienen los imbéciles que vienen vale eso es lo que me ha hecho antes ¿no? de no poder rodar el puto vamos a curarnos chicos que no me la juego ni un poquito a ver me llevo a los dos voy como voy me van a salir bichos de estos por todas partes me parece que estoy oyendo algo no estoy muy seguro antes me han empezado a seguir mucha gente ahora parece que ya no me siguen tantos esto es un árbol lo sabía pero dale tío por favor por favor mátame vale vamos a intentar matar a los tontos estos porque porque es evidente que son problemáticos contra el bichejo ese grande aparte atacan a distancia son muy por culeros chicos vamos a intentar matarles vale y ahora vamos a por el el tonto a las tres este buen 2G ahí no se que es no se que hace cuando hace eso vale bueno dos golpes vale estoy como si si me deja me deja con problemas de todas formas es muy lento vale chicos se ha caído igual vamos a dar otro paseo por aquí a ver que nos sale o que podemos encontrar por esta zona una zona confusa la verdad vale está este que se acaba de despertar ah bueno y sus colegas claro no pueden estar solos vale chicos vamos a hacerla del pussy vamos a utilizar los árboles para para ocultarnos de los enemigos joder ese ataque es asqueroso voy a curarme no vale uno menos ah no se ha quedado vivo el cabrón no me des vale no funciona igual el esquive en dark souls que en dark souls 3 me estoy dando cuenta chicos el esquive tiene menos frames en este que en el 3 es mi sensación vale en el 3 es más fácil esquivar es más rápido más no te quedas no te quedas tan parado cuando esquivas joder macho vaya tela me quiero cargar al tonto aquel primero vale ya está y ahora a este que a este le vamos a hacer vale este es muy lento vale nos podemos curar aquí tranquilamente y ya encararle y ya una vez solo es muy fácil venga vamos para allá ping 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 golpecito esquivo te rodeo un poquito te hago el doble golpe y este lo fallo como un bellaco te hago el doble golpe otra vez ahí mueres me dan bastantes almas estos bichejos así que vale chicos pues por ahí es donde he abierto la cosa esa extraña dando golpes al árbol vamos a ver esta zona me parece que ya he matado a todos los imbéciles estos que había por aquí alguna más habrá escondido según avancemos aquí está seguro que viene con colega de todas formas vamos a atacarle mientras oye quita más el golpe de R1 normal ah no 37-47 vale vale ya muerto no ha servido de nada su hechizo debería ver por donde estoy yendo porque esto es muy confuso la verdad vale por aquí no me deja el juego ah porque hay una cuestecita y vampirito le cuesta doblar la rodilla que no veas vale que hay otro árbol de estos que tiene pinta de dar golpes te he visto me querías agarrar ahí como como un cerdo pero vamos a mi ah mira hay otro gigantón ay sois todos unos putos oye mmm me dejas en paz mátame o mátame directamente mira vamos por otro camino chicos bueno voy a recuperar las almas vale que son 6.000 que se dice pronto y vamos por otro camino vale por aquí es muy confuso chicos no sé podría matar al árbol ese vale iba a subirme el nivel pero claro me falta algo las almas bueno vamos por aquí y voy a recuperar las almas que no no sé dónde están voy a correr voy a hacer la del pussy vale voy a correr y ya está chicos paso de esta gente porque me está no dejan de salir vale ¿dónde están mis almas? vale están ahí buenos días buenos días caballero vale vamos a correr chicos vamos a pasar de estos bien fuerte vale aquí hay otro de estos vamos a ir por aquí a ver vale esto es como una especie de castillo en el cual estoy encerrado pero aquí hay unas escaleras vale hay unas escaleras por aquí vamos a subir a ver que que tenemos arriba quiero investigar un poquito la zona intenta proyectil intenta bloquear debilidad usar un señuelo el juego me está advirtiendo que aquí hay algo venga vamos con un par de cojones chavales venga que tenemos que perder almas pues las almas a mí mariposa lunar es un boss vale chicos tengo un arco me voy a poner dos manos esto lo esquivo vamos a ver como gestionamos esto chicos cuidado ese ataque viene a por mí ahí estamos me tiene que haber puesto la ballesta loco que quita esto por dios no quita mucha vida tampoco la cosa como vale a ver realmente a mira le quita vida y parece que hasta que lo venza no me van a dejar salir de aquí hostia este combate puede ser épico ¿eh? yo ay dejar de me doyes vale ese ataque no es muy peligroso menos mal que he comprado flechas tío las cuales no se van a equipar por cierto eh momento la barda cuidado va a hacer algo va a hacer algo cuidado no me gusta no me gusta oh oh mi coxis vale este por menos mal que me he pillado el anillo de Hubble tío porque si no tendría que estar cambiándome el arco cada dos por tres weep a ver no es muy complicado de momento hostia no se que te den los tres joder vale chicos eh ha sido decir no es muy complicado y Dark ha muerto es la cosa de la vida vale aquí hay un boss con el cual debería ir con ballesta realmente debería ir con ballesta más que con arco el arco es muy peligroso para este boss vamos por bueno he perdido las almas no pasa nada chicos ya farmearé no pasa nada vamos por el otro camino vale por el camino ese que había una cosa extraña que he tenido que matar vale a ver que y luego en el siguiente vídeo vale me enfrentaré a la cosa esta y lo grabaré aparte y luego seguiremos el camino vale era por aquí hola buenas tardes chicos que tal vale era por aquí vale por aquí no he ido tíos no sé que habrá por aquí esta es la cosa que tiene una lengua que es esto tío que me das capullo flor verde te cagas vale esto supuestamente epa tenemos gente aquí vamos a ir bajando a ver que a ver yo creo que va a seguir siendo el bosque vale pero bueno vamos a ir bajando tú eres un enemigo seguro ah no pues no vale chicos no veo nada así extraño por aquí de momento tenemos un gigantón de estos oye esto no es la pero vamos a subir por aquí a ver vale avanzo por aquí de momento es un camino simple no hay problemas un gigantón pasamos de él un objeto anda estamos en la madre el tío anillo de lobo a ver vamos a manter el tonto este anda si si tú es que tío mientras haces todo eso power mientras me echas el hechizo casi te he matado así que bueno chicos esta es la primera zona vale esta es la donde hemos entrado antes de la hoguera era para coger el anillo este vamos a ver que clase de anillo es el anillo del lobo anillo del lobo aumenta el equilibrio claro perdemos baja o sea perdemos el equilibrio bueno es para que te stunen menos vale los golpes y tal de momento quiero ir con habel otra cosa que quiero hacer vale ponerme la ballesta como segunda arma más que no sé me parece que es más fácil con ballesta lo que pasa es que no tengo bueno tengo muy pocos pernos pero es que flechas tampoco es que tenga demasiadas no tengo joder juraría tíos que he comprado que he comprado flechas juraría que he comprado flechas pero bueno nada chicos la única salida es el boss este pues yo creía que era el seat este pero resulta que mira aquí hay gente bueno vamos por aquí mismo vale si tenemos aquí la hoguera no me acuerdo manqueadas de Dark Falco amigos si señor que bueno es alright bueno pues nada quería ir a la hoguera vale ya sabemos ese camino donde lleva chicos debería volver para comprar flechas tíos porque aquí en la hoguera me parece que no puedo comprarlas no estoy muy seguro reforzar armas reparar equipo subir de nivel no no y necesito flechas si quiero vencer a mariposón a mariposón in love venga vamos a intentarlo vale vamos a intentarlo con ballesta de momento si vemos que tal intento cambiar a arco pero de momento vamos a intentarlo con ballesta voy a pasar corriendo vale paso de esta gente pero bien fuerte pero bien fuerte además porque veo que la mariposa de vez en cuando se planta en el medio y puedo darle golpes vale así que vamos a pero voy con dos manos vamos de momento con la ballesta esta zona la investigaré fuera de cámara vale que no sé me da quiero investigarla vale a ver que hay por aquí porque seguro que hay mazo de cosas escondidas que me las estoy saltando hola vale subíamos por aquí y arriba estaba el boss arriba del todo estaba el boss que es este vale me pongo la ballesta y que sea lo que Dios quiera vale ¿dónde estás mariposón? vamos si que ya mola venga aparece que te voy a dar ballestazos ahí estás toma joder que malo tío lo que pasa es que se tira 40 minutos hasta que recarga oye ¿le está dando? no sé josa mía ¿le está dando? ¿por qué? sí cualquiera de 16 tío este ataque es peligrosísimo parece que no pero mira ¿ves? aquí va a hacer algo bueno chico bueno aquí cuando ahí joder le da le quita poquísimo tío cuidado con esos ataques joder si te pilla tres veces ah bueno esos son fáciles ese vale estos son fáciles vale tengo que medir el momento justo donde le lanzo la ballesta pero yo creo que esos eh que vuelven se pina por ahí toma mira viene viene para acá viene para acá mira que hija de la gran llama go veoda hay que estoy en una mano joder toma me lo he comido por ansia viva vale nos ponemos la ballesta otra vez y continuamos el showman oh yeah baby ven aquí mariposita a curar chicos que no me fío de que me cace uno de esos tres ataques y tengamos problemas toma ese da problemas para ver si se acerca cuidado cuidado chicos cuidado ahí me da uy creo que me da vale a ver si se acerca a la zona guapa el primero si o sea es fácil de esquivar como te doy dos seguidos tío te quito una vida cuidado esa es vale ahí le tienes empieza a atacar más rápido hay maripozón maripozón y este enemigo que lo detiene porque vale viene 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 para acá sacamos a pasear la alabarda vale vale fuera 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 yo creo que incluso me daba tiempo vale chicos me quedan tres disparos la cosa se complica a ver yo creo vale que que ese ataque lo hace en algún momento porque ya quiere o sea quiero decir simplemente tendría que esquivar si me quedo sin que ya me he quedado sin esto vale solamente tendría que esquivar y ya está vale chicos pues nada sacamos la alabarda y esperamos me podría poner el arco yo lo que pasa es que voy a ver voy a ver si se acerca ella misma vale por su por su propio pie ahí 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 me he precipitado chicos a curar entero me quedo en estos ojo ahí la virgen vale si si ole cuidado que puedo volver te vas a acercar aquí tía que te espero con los bracetes abiertos no sé yo como funciona el escudo este aquí me ha dado vale viene para acá vamos a darle bien fuerte un golpecito venga esa es vale chicos nos hemos cargado a mariposón me has dado algo alma de la mariposa lunar victoria vale chicos pues bueno no ha sido tan difícil vale lo que pasa es que tenía sus lo del tema de la ballesta y todo eso vamos a ver que hay aquí 10.000 almas muy ricas vale chicos lo voy a dejar aquí vale no creo que se extiende demasiado el vídeo si queréis si dais voy a ponerme un tope vale si le dais 15 likes voy a poner 15 porque claro esto no es Monster Hunter Entiendo que no lo veis tanto como Monster Hunter YouTube funciona así vale tú subes un contenido y la gente te sigue por ese contenido cuando subes otro juego vale en este caso estoy subiendo Dark Souls no lo ve la misma gente que lo ve cuando pues si tú has empezado a crear tu canal con un juego cuando cambias a otro es muy difícil ese cambio vale 15 likes chicos si llegamos a 15 likes hago directo mañana de Dark Souls vale directo si llegamos a 15 likes y si no pues seguiré con vídeos vale chicos ya que veo que va bien la verdad es que tiene más visitas de lo que esperaba por lo que os acabo de comentar del tema de contenido de YouTube lo voy a seguir subiendo lo que pasa que si este vídeo tiene 15 likes subiré directos vale mañana de un directo de Dark Souls eso ya depende de vosotros chicos así que nada despido aquí el vídeo vale si os ha gustado darle un buen like y si queréis un directo mañana darle un buen like compartidlo si queréis suscribiros si queréis si os suscribís darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo y nada venga a pasar muy buen día a todos y muy buen fin de semana chicos chao